Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Quiesa y Francisco Pérez Alviares. Viajar, no ya sobre las nubes tornadizas que mi madre me había enseñado a interpretar cuando en las tardes íbamos al anchuroso huerto de la casa para arrancar de las subidas bardas las encendidas orquídeas que aún duraban como recuerdo de las monjas. Allí nos quedábamos sentados, sobre las grandes piedras del solar, mi madre y yo, entregados. Ella a referirme historias cargadas de morales intenciones. Yo a divertirme con el lindo turpial que, amoroso, seguía la gran cauda de su blanca bata almidonada. Viajar a través de caminos nuevos era mi infantil anhelo. Buenas, buenas, queridos, queridísimos amigos, ¿cómo están? Me ha pasado tanto tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra Compartida. Este es el capítulo número 24 de este podcast. Y se trata de un programa muy especial en honor a mi papá, que para los que no lo saben falleció recientemente de COVID-19. La misma enfermedad que me tuvo a mí en vilo, zarandeándome como un trapo viejo, pues bueno, se lo llevo. Este es un programa que honra la memoria, la vida y la obra de pensamiento de un venezolano extraordinario, como lo fue el gran Mario Briseñera Gorri. Alguien con quien, por cierto, comparto apellido, mi apellido materno es Briseño. Como les decía, no se me ocurre una figura más afín, más significativa y simbólica, por el tipo de persona que fue, trabajador, brillante, disciplinado, para honrar a mi papá que recordando a don Mario. Por más que no hay entre ellos el más mínimo parecido en cuanto a la personalidad. Mi padre fue básicamente ágrafo, creo que se leyó un solo libro en su vida, no leía, no le gustaba, pero hay grandes similitudes en cuanto a la manera de ver la vida que se condensa, como les dije ya, en estos elementos de la personalidad. Trabajo, brillantez, disciplina. También estamos estrenando un nuevo formato, como habrán visto ya no solo en la introducción de YouTube, sino también en el modo de narrar las citas. Muchas cosas han cambiado. El día de hoy vamos a tener a un narrador de lujo, el gran humorista venezolano Laureano Márquez, en la voz, en los recuerdos, en la memoria de don Mario. Y eso es algo que vamos a continuar haciendo en los programas siguientes. Y bueno, acá me acompaña, ya me hacía falta, mi gran amigo, mi hermano, Francisco Pérez Alveares, que últimamente ha estado muy activo con su proyecto, que es como si fuera su hijo, la Venezuela inmortal. Francisco, bienvenido nuevamente. Gracias por compartir este espacio conmigo. ¿Cómo te va? Perfecto, bien, muy bien, trabajando, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y gracias a ti por volver a invitarme. Creo que hablo por todos los que nos escuchan cuando te extiendo acá en este momento, mi más sentido peso. Yo ya te lo había dicho cuando todo esto pasó, pero lo reitero. Sabes que no solo yo, sino todos los que te escuchamos y queremos, estamos acá. Como un batallón, ¿no? Siempre rodilla en tierra, pero sin la connotación chavista, horrible, berreta que estamos acostumbrados, ¿no? Y encantado también de poder hablar un rato sobre una persona tan importante en nuestra historia como lo fue Mario Briseño Iragorri, ¿no? Y, bueno, al mismo tiempo, una historia tan desconocida en su obra de pensamiento. Fíjate tú, una cosa muy curiosa, Andrés, que la hemos hablado y nos hemos reído por lo mismo más de una vez. Cada vez que es el aniversario del natalicio o del fallecimiento de don Mario, lo celebran los chavistas y los opositores de los partidos tradicionales, ¿no? Los chavistas porque creen que Mario era una especie de socialista patriotero y la oposición porque solamente lo ubican en una función anti-perejimenista, ¿no? Y en su relación con otros venezolanos más de la segunda mitad del siglo XX. Y, claro, está en su calidad de autor literario, ¿no? Sí, exactamente, pero la verdad es que son muy pocos los que saben, por ejemplo, que Mario Briseño Iragorri se identificaba a sí mismo como un, oigan bien, nacionalista revolucionario. Ahora, ¿qué significa esto, no? Porque noten ustedes qué curioso. El más recalcitrante opositor o la señora más señora del café tal, me imagino que, bueno, pegará el brinco dos veces, por nacionalista y por revolucionario. Escucha la palabra revolucionario e inmediatamente piensa, se raya, porque en Venezuela esa palabra, en general, tiene una connotación muy negativa ligada a las revoluciones del siglo XX, cuyo tono fue en su mayoría de izquierda, pero la palabra revolución, además, en Venezuela hoy en día está muy relacionada con el chavismo. Se pervirtió horriblemente. Se pervirtió horriblemente, pero, por supuesto, en los labios de Mario Briseño Iragorri tiene otro significado. Es el significado más claro y transparente posible. Venezuela necesitaba y sigue necesitando una revolución en su mentalidad, en su cosmovisión, en su sentido de la moral y de la ética. No se trata del nuevo hombre del socialismo utópico, sino del hombre y de la mujer posibles pensando en la Venezuela grande, decente y meritoria. Esa era la revolución necesaria y desde la concepción de don Mario. Y, por otro lado, el opositor de orden más bien socialdemócrata, socialcristiano, al escuchar nacionalista, también pega el grito al cielo, porque, bueno, pasa mucho, lo vinculan con lo reaccionario, lo recalcitrante, el conservadurismo casposo, lo que tú quieras. Pero es que yo no concibo, por ejemplo, Mario Briseño tampoco, que se pueda ser venezolano y no ser nacionalista, que se pueda ser de un país y no serlo. Porque ya no estamos hablando, esa etapa y esa época quedaron atrás, de los nacionalismos que funcionan por la diferencia, que se marcan por la diferencia. Tampoco estamos hablando de la exaltación de valores superficiales, eso es chauvinismo, eso es patrioterismo. Cuando Mario Briseño Iragorri se autodenomina nacionalista, lo hace en el mismo sentido, en que lo hizo, por ejemplo, Alirio Ugarte Pelayo, cuando era miembro de URD, en el sentido de un sano y productivo amor por el país. Es nacionalista, quien ama al país, de tal manera que no se regocija solo en las glorias pasadas, ni se queja únicamente de los malestares presentes, sino que se ve, mejor dicho, que ve siempre el potencial para un futuro mejor. Sin exclusión de ningún tipo, por cuestiones de nacionalidad, de raza, de etnia, y para usted de contar, eso no tiene nada que ver. A eso se refería Mario Briseño Iragorri, nacionalista revolucionario. Ahora sí, vamos a empezar. Quisiera antes agradecer a nuestros últimos mecenas en Patreon, sé que hemos perdido algunos cuantos por la cantidad de tiempo, estuvimos sin sacar programas, pero no pasa nada, cada quien es dueño de su tiempo y, sobre todo, de sus inversiones. De cualquier modo, muchísimas gracias a todos los que se han quedado y han confiado ciegamente en nuestro regreso. Para ustedes también va este programa. Los últimos mecenas, por cierto, son Jorge Andrés Santiago Aquino, Roger Moratinos, Carlos Álvarez y Eduard Rivas. Para todos ustedes, el más grande abrazo. Acá nos tienen de vuelta. Y, en fin, empecemos. Como siempre digo, por el principio, Francisco nos va a hacer los honores de introducirnos un poco en la vida, en los inicios, en la primera infancia de ese carácter, de esa personalidad extraordinaria que vamos a analizar el día de hoy, que es la de Mario Briseño Iragorri. Francisco, el micrófono es tuyo. Bueno, que así sea entonces. Bueno, y si tuviéramos que hacer un pequeño repaso de los orígenes de Mario Briseño Iragorri, habría que decir que nació en Trujillo. Los Briseños, por supuesto, son una familia de raigambre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trujillana, desde Don Sancho, que fue el primero en llegar al país. Él nace, Mario Briseño, obviamente, en ese periodo que llaman finisecular, o sea, que es a finales del siglo 1897, y recibe sus apellidos de Jesús Briseño Valero y María Iragorri de Briseño. Y esa mención, por cierto, a Don Sancho, el conquistador español, y el primero de los Briseños en Venezuela, no es casual, porque Mario siempre estuvo muy interesado en las cuestiones genealógicas, ¿no? De hecho, los trabajos más importantes sobre genealogía Trujillana, y específicamente de la rama de los Briseños, los hace Mario. Sí, sí, de hecho, como muchos saben, yo pasé parte de mi infancia en Mérida en casa de mi abuelo Briseño, Alberto Briseño, y él tenía varios libros de genealogía familiar. Aparecía, por supuesto, Don Sancho, aparecía Antonio Nicolás, el diablo Briseño, que redactó nada más y nada menos que el convenio de Cartagena, es decir, el antecedente del decreto de guerra-muerte, pero con más guerra y más muerte, y así más, ¿no? Pero siempre me llamó la atención, de hecho, ese interés de los andinos por la genealogía, que creo yo la heredé, pero tiene sentido y fundamento en el hecho de que casi todas las familias andinas, andinas, trujillanas, tachirenses o merideñas estarán emparentadas por algún lado. No, olvídate. Y por eso es que ves tantos Briseños Febre, Febre Picón, Picón Iragorri, Iragorri Márquez, Márquez Gómez, Gómez Cordero, y sigue y sigue la cosa, ¿no? Pero la cuestión es que, como les decía, desde una edad muy temprana, desde muy chamo, a Mario le llama la atención su historia familiar, sobre todo por los cuentos que le decía su abuela materna, que eran precisamente cuentos que se remitían a la época de Sancho Viseño y de Ambrosio Alfinger, ¿no? Imagínate, eso es Inicios de la Conquista, siglo XVI, para ser más específico. Hay una obra muy bonita, por cierto, del mismo Mario, que vamos a intentar conseguir para todos ustedes. No sé si la tenemos todavía, creo que sí, están las obras completas, que la vamos a dejar en la descripción del video, que se llama Mi Infancia y Mi Pueblo. Y él ahí narra, como todo buen escritor, basándose más en lo que le decían que en lo que él mismo podía recordar esos primeros años, esa vida un poco campestre de la Trujillo de finales del siglo, que era, por supuesto, muy distinta a la ciudad que conocemos hoy en día. Mi Infancia y Mi Pueblo. Así se llama el libro. Bueno, justamente Andrés, iba a hacer un comentario sobre esa obra, porque hay una parte de la narración en donde don Mario habla de los problemas de vivir en una zona de frontera y sin ley, ¿no? Básicamente como lo era la de los Andes venezolanos antes de la restauradora y particularmente antes de Gómez. Y un lugar donde se organizan movimientos, levantamientos, invasiones, donde había muchísima anarquía que se sentía completamente separado del resto del país. Y él cuenta que la contienda de 1899, justamente, que fue paisanos divididos por intereses feudales. Y que en esa oportunidad, además, se le metieron a la casa. Él apenas era un niño de dos años, de casi dos años, y le robaron el asguardo de la familia. O sea, figúrate tú, no tenía ni uso de razón y ya sabía de lo que era una guerra civil. Esa fue la Venezuela que le tocó, ¿no? Y la Venezuela que lo formó. Y esto nos va dando una idea, ¿no? De la mentalidad del personaje. Como ustedes ya saben, nosotros siempre tratamos, intentamos profundizar en los eventos y en las personas que estudiamos. No nos quedamos únicamente con la superficie. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que Mario Briseñera Gorri fue un hombre sumamente partidario de Gómez. Pero ¿cómo no iba a hacerlo si con Gómez se acabó precisamente el guerracivilismo que venía arrastrando Venezuela? No desde 1863, cuando termina, entre comillas, la Guerra Federal. No, desde 1810. Entonces, claro, les comento esto para que vayan como sumando elementos que les permitan entender, que les permitan reflexionar de qué manera se van construyendo estos personajes. Eso, creo yo, es la manera más interesante de aproximarse a la historia porque uno la humaniza y deja de verla como una fragmentación de fecha, ¿no? Que es como uno se le enseña en el bachillerato o en la primaria y de nombres y empieza a verla como una continuidad de vidas, de historias y de experiencias. Esa es la manera. Exactamente. Y, bueno, la cuestión es que los años pasan. Mario estudia lo que antes se decía las primeras letras en la famosa escuela de don Eugenio Salas Ochoa. Después pasa a otra escuela que originalmente se llamaba Del Pueblo y pasó a llamarse Escuela Castro. Lo que nos habla un poco del mesianismo que hacia sí mismo promulgaba a don Cipriano. Claro. Y cuando cumple ocho años la familia se va de la ciudad de Trujillo para un pueblo chiquito pero muy pintoresco llamado San Jacinto. Así es. Pero mejor vamos a escuchar a don Mario en labios de Claudio Márquez que nos va a hablar de aquella época, de aquel pueblo hermoso y pintoresco y chiquito llamado San Jacinto. Vamos con eso. Vuelvo a la tierra para tomar firme el camino de San Jacinto. Diré a usted que si la visión panorámica del Trujillo interior es bastante pobre y en cambio las vegas que bordean el río Castán y los suaves declives del Bichú y de la Caldera tienen encanto singular. Así el río familiar como lo es la ciudad y lo son sus moradores. Su música es para ser oída de cerca como la buena música de cámara. Jamás olvidaré la impresión que me causaron los extensos cañaverales florecidos que se abrían a la salida del pueblo por el camino río arriba. Poca gente sabe Andrés por cierto que parte de su infancia la vivió don Mario en Maracaibo. La mayoría cree que él salió de los Andes directo para Caracas pero eso no fue así. A los 10 años se mudaron los Briseño y Iragorri para Maracaibo y como dice el refrán lo que es del cura va para la mesa. Apenas con esa edad que te acabo de mencionar en la que la mayoría de nosotros siendo completamente sinceros todavía nos estamos sacando los mocos. Mario Briseño y Iragorri Aquí todavía se lo saca a 30, 40 años todavía se lo saca. Bueno, para ese momento Mario Briseño y Iragorri ya estaba escribiendo y lo hacía junto a uno de sus amigos de la infancia Edmundo Urdaneta y hasta llegaron a fundar un periódico bueno, un periódiquito pero con la escritura de un niño obviamente pero ya se ve Andrés el talento que se está gestando por decirlo de alguna manera. 10 años tenía el personaje imagínate pa' que te lo cepilléis diría los zuleanos así es bueno luego de eso vino la primera gran tragedia de su vida la muerte de su papá Mario tenía entre 11 y 12 años y con eso él y su familia se quedan en una posición bastante comprometida económicamente primero se tienen que regresar a Trujillo a Mario le toca bregar ahora para colaborar con los gastos y de algún modo su infancia se cierra en ese momento con la muerte del padre y lo refleja de una manera que quisiera citar yo en este caso y no dejárselo a Laureano porque lo siento así porque siento que debo decirlo yo discúlpeme de antemano si se me quiebra la voz o algo pero bueno dice no había llegado aún a los 12 años y una tarde espantosa estaba arrodillado a la cabeza de su lecho de enfermo yo vi morir a mi padre lo vi muerto y sentí que algo más se había muerto con él de esa hora en adelante fui un niño triste a quien faltaba el sabio guía que me enseñó a viajar por el mundo lejano de las estrellas también estas se me habían apagado junto con la fe y con la alegría y fíjate esto que que agrega el mismo dice con acabarse mi infancia acabaré para usted el pesado recuento de mis impresiones de niño además no podría continuar la escritura porque estoy llorando así lo dice y eso le pasó tan joven imagínate así son así son estas cosas pero bueno en fin al regresar a Trujillo ya con 13 años uff tenemos tenemos a un Mario que escribe artículos el primero de ellos digno de ser recuperado además se llamó La Historia un escrito que se publica en una gacetilla llamada Génesis dentro del colegio Santo Tomás de Aquino con esa misma edad empieza a trabajar en equipos de reacción de revistas como Ariel Juan Cristóbal que son revistas desconocidísimas pero que tuvieron su importancia en ese momento así que es decir se enciende dentro de él como una llama incandescente de su vocación verdadera que es la de escritor una llama que no se va a apagar jamás hasta su muerte y una vocación que tuvo etapas muy distintas obviamente hubo un Mario Briseño escritor de política hubo otro que no se más bien se dejaba llevar por la musicalidad de las palabras y componía ficciones uno que era historiador otro que era pregonero que aventuraba un futuro posible todo eso empieza acá eso empieza a gestarse acá en este momento 1911 1912 ya Gómez es el máximo dirigente del país y acá ocurre otra cosa interesante que tiene que ver con su visión de la vida porque los primeros escritos de Mario tenían un componente católico muy fuerte pero entre la muerte de su papá y la lectura muy temprana diría yo de Nietzsche y de otros filósofos de ese tipo Mario sin abandonar la teología se aleja de esa visión católica de la vida es un alejamiento momentáneo porque él vuelve al catolicismo ya más adelante y lo mantiene como el centro de su cosmovisión como el núcleo de sus valores fundamentales pero de eso vamos a hablar después lo que sí me interesa ver es qué pasa con Mario en su juventud y creo que una de las cosas más interesantes que podríamos mencionar por ejemplo es su amistad con quien luego sería presidente de la república que es el general Isaias Medina Angarita exactamente efectivamente Mario Briseñera Gorri e Isaias Medina Angarita se conocieron en 1912 cuando Don Mario se fue a vivir a Caracas para entrar a la academia militar que ese es otro dato poco conocido bajo la circunstancia de que la universidad estaba cerrada Don Mario aprovechó el interludio y realizó un primer y único acercamiento a las fuerzas armadas él y el cadete Isaias que se hicieron muy amigos rápidamente Mario Briseño siempre recordaba el primer año nuevo que pasaron juntos donde tuvieron que compartir una misma ya con un detalle de color un detalle jocoso pero lo importante acá y esto lo resalta muy elocuentemente nuestro personaje el día de hoy es la imagen que este recrea iba construyendo de quien se convertirá en uno de los dirigentes más importantes de la historia venezolana nada más y nada menos que por lo menos según mi punto de vista el verdadero padre de la democracia en el país que es el general Medina desde 1914 hasta 1945 la vida de Isaias Medina Angarita había sido una rutilante parábola de éxitos en el difícil reacomodo político que le tocó presidir al general Eleazar López Contreras Medina Angarita tuvo activa y valiosa participación como ministro de guerra cuando fue electo presidente muchos temieron que el paso de ganso llegase a ser ejercicio diario que asustara a los modestos transeúntes su gobierno en cambio se distinguió por su espíritu de libertad de justicia y de tolerancia que hacía evocar para verlos superados los viejos gobiernos románticos de Vargas de Sublet y de Rojas Paul tú sabes que a mí me interesan mucho estos detalles porque como siempre digo la historia fragmentaria la historia de las fechitas de los eventos la historia digamos superficial de Venezuela a mí no me interesa pero estos elementos las relaciones los vínculos entre los hombres que son los que explican llámesele psicológicamente si se quiere la naturaleza el carácter de los personajes que estudiamos esos sí tienen un valor trascendental ¿por qué? porque nos dan respuestas nos permiten entender el porqué de las cosas bueno eso y entender el entorno sociopolítico la realidad social que engloba el día a día de un personaje histórico son características fundamentales para acercarse a todo esto sin caer en el maniqueísmo ya lo veíamos hace rato la lealtad de Mario Briceño a Gómez tiene un porqué hay una realidad una Venezuela que era de un modo y dejó de serlo por Gómez eso generó una simpatía hacia él por parte de don Mario y luego con Medina lo mismo y no es por amiguismo nada más o porque se haya visto beneficiado si vamos al punto el núcleo del asunto en sus escritos lo que don Mario aprecia es el sentido del orden del progreso la probidad de las personas no solo como dirigentes sino como personas en sí él entiende en Gómez una necesidad histórica y ve en Medina el gran hombre de la transición que además goza de su absoluta confianza porque sabe que es una persona honesta es un tipo serio todo esto es lo que realmente nos importa al momento de hacer estos programas correcto Andrés bueno a partir de acá empiezan a pasar muchas cosas en 1918 vuelve a los Andes específicamente a Mérida invitado por el doctor Diego Carbonell Diego Carbonell rector de la Universidad de los Andes para terminar sus estudios en Derecho y efectivamente se gradúa como abogado dos años después pero un año antes en 1919 ocurren otros dos acontecimientos que hay que mencionar uno es que conoce a quien se convertiría en su esposa la señorita Josefina Picón Gabaldón ojo con los apellidos justo lo que decíamos antes de las mezclas entre familias andinas y curiosamente quien los presenta es otro personaje que será amigo de don Mario hasta su muerte Mariano Picón Salas el segundo hecho es que empieza a trabajar como docente con 22, 23 años en el Liceo Libertador de Mérida ese es el comienzo práctico de su labor pedagógica que es importantísima además en su obra literaria esa generación por cierto que se organizó alrededor del doctor Carbonell ahí en la ULA es bien bonita y es bien interesante de estudiar porque mira ahí estaban por ejemplo Monseñor Silva García que ya era un hombre mayor ilustrísimo el primer arzobispo de Mérida así que te imaginarás un tipo que transmitía mucho teólogo extraordinario estaba Tulio Fébrez Cordero que eso es también cuarto bate Ignacio Aranguren Mariano Picón Salas y claro María Brisañera Gorri que era Trujillano creo que ese fue uno de los momentos más luminosos más bellos para la intelectualidad y las letras merideñas yo que Mérida me acuerdo perfectamente que ya le rinden culto a Tulio Fébrez Cordero y al doctor Carbonell casi todo se llama Tulio Fébrez Cordero casi todo se llama Tulio Fébrez Cordero así es así es hay como una especie de teatro que es un espacio cultural que es Tulio Fébrez Cordero y bueno como ustedes saben y se dan cuenta yo tengo especial predilección por esa ciudad así que hago énfasis en este hecho porque me parece realmente bellísimo y fíjense que es a través de esa admiración a don Diego Carbonell pero también a Roberto Picón Lares y a Caracholo Parra León que Mario Briceño Giragorri digamos da un paso atrás y vuelve al catolicismo ven estos hombres católicos además figuras elevadísimas más alguien como Parra León que murió muy joven y dejó una estela brillante tras de sí hay una obra de Tomás Polanco Alcántara que es sobre Parra León que es la historia de un genio que fue de nombre de un joven que fue genio o algo así se llama que es extraordinaria y si la pueden conseguir léanla porque es muy linda a mí Parra León me recuerda mucho a Adriani por lo brillante pero también por esa imagen como si fuera un cometa algo que pasa y que ilumina fuertemente y luego se diluye se desaparece me gusta esa analogía hoy vine inspirado pero aprovechando que mencionabas a Parra León un hombre que merece su propio capítulo totalmente que ha sido de algún modo muy eclipsado por su primo Carachalo Parra Pérez que también fue muy amigo de Mario estuvieron juntos y que fue la influencia más grande que tuvo Mario Briseño Irak Gorri desde el punto de vista de los estudios de la época colonial y de la preocupación por decirlo de alguna manera por los problemas sociales del país exactamente Parra León que también era abogado era un tipo muy metido en el hecho venezolano le preocupaba profundamente el país y quería mejorarlo a través de la enseñanza a través del estudio él tenía vocación de educador pero creo que el único problema que tuvo quizás y creo que también profundizaremos en eso un poco más adelante es que era demasiado hondo demasiado intelectual digamos para su propia realidad para su propio entorno y eso eso le vino en contra a Parra León a mí me llama mucho la atención él porque quiso explicar a Venezuela desde la historiografía pero con un trasfondo fíjate bien teológico y filosófico Caldera fue alumno de él Caldera fue alumno de él y influyó muchísimo en el pensamiento del Caldera joven que Caldera joven era ultra católico ultra católico los orígenes de Copey lo son fíjate Germán Borregales que fue también miembro inicial de Copey después le criticaba mucho eso a Caldera o por ejemplo la unión nacional estudiantil era ultra católica también pero sí todos esos elementos están allí y él fue quien lo impulsó además a Caldera que escribiera ese famoso ensayo sobre Andrés Bello pero volviendo a la cuestión para los que estén interesados en la relación entre Mario y señora Gorri y Caracholo Parra León hay un escrito de don Mario dedicado a su amigo en el momento de su muerte que se llama trayectoria y tránsito de Caracholo Parra atentos con eso bueno cuestión que acá entramos en otro periodo bien interesante desde el punto de vista intelectual en la vida de nuestro personaje que es su periodo positivista como sabemos Venezuela tuvo tres momentos del positivismo uno a mitad del siglo XIX directamente ligado al fundador de esa corriente el señor Augusto Comte uno a finales de ese mismo siglo dirigido por José Gil Fortul y otro el más conocido de todos estos tres que incluye a personajes como Pedro Manuel Arcaya la verdad todos hombres que tuvieron mucha influencia en la escritura y en la manera de ver la vida la intelectualidad y el poder en don Mario es más en 1921 este se residencia en Caracas y teniendo que 23 24 años se convierte en el secretario de la cámara de diputados del congreso acá hay que notar dos cosas por un lado está claro que Mario Briceño era gorra y ya con esa edad tenía más cualidades para ese trabajo que básicamente cualquier venezolano de hoy en día a los 80 años pero tampoco podemos dejar de lado que el presidente provisional de la república en ese momento y que lo sería por un año más era Victorino Márquez Bustillos su tío político entonces de nuevo el tema de las familias andinas y de cómo se van moviendo eso es bien interesante de estudiar tengo que buscar un pariente mío fíjate por ahí Pérez Alvigares sí puede ser Carlos Andrés no no créeme si Carlos Andrés fuera familia mía yo no estaría aquí además se llevaba muy bien por ahí varias cartas de Mario Briceño hablando sobre su tío Victorino y siempre lo recuerda con mucho cariño con mucho afecto y eso que por ese momento si no estoy equivocado Márquez Bustillos ya se había separado de la tía de sangre de Mario la señora Enriqueta y la gorra ahí no te puedo dar una fecha exacta porque no estoy seguro pero bueno sí más o menos fue por esa fecha ya yendo a 1923 aprovechando que hablamos de amores y de matrimonios es ahora a nuestro querido Mario quien le toca contraer nupcias como se decía antes con su amada Josefina una mujer muy querida además por todos los venezolanos de aquella época que llegaron a ponerle el apodo de Doña Pepita un amor de mujer según cuentan quienes la conocieron ese año sigue escribiendo como decíamos antes bajo la influencia positivista y ahí se mantuvo por décadas de hecho y fíjense que esto no lo digo yo me parece un hecho concreto si nos ponemos quisquillosos podemos incluso decir que Mario Briciñera Gorri fue siempre positivista hay un libro de él que se llama La hora undécima en donde hay una defensa importante de la idea del gendarmen necesario la idea de Vallenilla-Lanz pero no desde el punto de vista planteado por Vallenilla-Lanz sino desde el punto de vista de la figura intelectual porque Vallenilla-Lanz plantea desde la visión del caudillo militar o la figura política fuerte que organiza y estructura una sociedad que tiende al caos no en este caso es una tesis que es una de las más curiosas y menos mencionadas de todas las que hizo que es la de la conducción intelectual entonces Mario Briseño Iragorri centralismo intelectual tal vez no sé si llamarlo centralismo intelectual porque él no lo veía de esa manera no es una cuestión central bueno eso después lo revisaremos en un nuevo sí vamos a darlo para el próximo si no mezclamos a la gente sí los vamos a confundir todo pero bueno Mario Briseño Iragorri piensa que los intelectuales queda un poco más clara su idea y acá incluye escritores hombres de pensamiento tienen un deber una labor inexcusable de dirigir al pueblo que les ha dado las herramientas para formarse por la buena o por la mala hacia el mejor destino posible por la buena o por la mala en cuanto a las herramientas no es que tienen que dirigir por la buena o por la mala ojo con esto y yo estoy de acuerdo con esa tesis estoy de acuerdísimo una dirigencia ordenadora totalmente pero eso sí lo veo del mismo modo que él y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo Francisco que tiene que ser una dirigencia con hombres y mujeres de la talla de Mario Briseño Iragor evidentemente menos que eso nunca pero imagínate ahora cómo hacemos para conseguir eso está complicado todo este periodo Andrés es de muchísima producción es muy fructífero a nivel de obra escrita salen libros esenciales para entender su pensamiento como horas horas donde aparece mucho el libro de poemas exacto donde aparece mucho el tema del catolicismo motivos que son algo así como 23 ensayos sobre moral derecho justicia y el famosísimo ventanas en la noche que particularmente recomiendo a todo el mundo que lo lea porque es como una proyección de lo que él consideraba la labor social del intelectual de hecho lo llamativo ahí es que Mario Briseño Iragorri ve en el intelectual venezolano a una figura que de algún modo se tiene que inmolar tiene que sacrificarse eso también es otra cosa para profundizar no sé si lo haremos nosotros pero el que lo escuche por ahí le interesa profundizar en eso estaría bueno el trabajo de un auténtico intelectual es el del sufrimiento sudor dolor porque implica dejar de lado muchas cosas ya me estoy sintiendo mal malo identificado pero todo esto buscando el mejoramiento y el progreso de un pueblo que es muy difícil de encaminar y él se pone en esos zapatos estamos hablando de un pueblo que está muy herido por sus propios errores y sus estigmas un pueblo muy perdido sin identidad y esto es en 1925 imagínate ahora exacto mal piensan quienes juzgan que la fábrica de la república está ya concluida y que nosotros somos huéspedes felices a quienes está permitido lucrar con las conquistas de los mayores la república de lo contrario es esfuerzo incesante y trabajo sin reposo que pide de sus constructores una perseverancia responsable y a la cabeza de los mil obreros que trabajan en la consolidación y perfeccionamiento del gran edificio social estamos nosotros en grave actitud dirigente para decir nuestra palabra decisiva en todo lo que se retira a la suerte de la patria hablamos hace un rato de la relación entre el positivismo y don Mario pero creo Andrés que aquí habría que ahondar un poco más porque el positivismo venezolano sobre todo la tercera ola a la que pertenece no tiene nada que ver con el feminismo en la tercera ola a la que pertenece Mario Joven pero en donde figuran más bien hombres como Sumeta Arcaya Hilfort Tull y Vallenilla Lanz atravesó sobre todo la década de los 30 un quiebre muy importante ese quiebre fue lo que se conoció como la disputa o la lucha entre los positivistas liberales y los conservadores el primer grupo lo lideraba César Sumeta que abogaba por el liberalismo en términos universales o sea una sociedad construida sobre conceptos liberales herederos de la tradición francesa y no tanto de la inglesa que es más bien un individualismo y el segundo grupo por supuesto era el de Vallenilla Lanz que pensaba que las ideas de Sumeta en ese aspecto eran idealistas porque la sociedad venezolana requería de unas condiciones morales éticas mentales de base para alcanzar ese estado de perfección en el cual se podía vivir en fraternidad solidaridad igualdad todo eso esa era la lucha que tenían y don Mario bueno aún siendo muy joven y en contra de lo que mucha gente esperaría se sumó al grupo de los conservadores él pensaba y lo dejó escrito de manera muy explícita en ese libro que mencionaste ya la hora undécima que la labor del intelectual era la de ser un faro una guía ante la adversidad de la ignorancia y el mal del egoísmo sí sí pero el asunto ahí es más interesante todavía porque todo esto está pasando en pleno surgimiento de los partidos políticos todo este problema entre los positivistas y fíjate tú lo que decía Vallenillo Aranz él pensaba que los partidos del siglo XIX fueron más bien un retroceso para Venezuela porque entorpecían el camino de lo que él llamaba los jefes naturales el líder orgánico que son esos líderes que surgen reitero para la redundancia de forma orgánica desde el seno de la sociedad y que no son puestos a dedo por un partido político lo que más le molestaba a Vallenillo Aranz y por extensión a Mario Briseño y a Gorri de la propuesta liberal individualista de Sumeta o Gilford Tull ya viejo que era un tipo completamente distinto es que le parecía egoísta en un momento en que Venezuela estaba literalmente acercándose a la muerte de Gómez y al borde de la total incertidumbre y lamentablemente hay mucha gente que ha querido ver esto como un demérito como algo negativo en Mario Briseño y a Gorri como si el tipo hubiera sido un reaccionario un conservador casposo por adherir a la idea del gendarme necesario pero por eso les reitero esa cuestión es ser anacrónicos no puedes ver las cosas así además a mí también me intriga mucho ese concepto de líder orgánico que en Don Mario se traduce más bien en otra cosa que es la idea del intelectual orgánico porque es un intelectual y esto lo hemos dicho mil veces que no vive en una torre de marfil sino que tiene una labor una responsabilidad con la sociedad como lo tiene cualquier persona que goce de un conocimiento que otros no es decir si tú posees un saber lo más lógico es que lo legues que eduques a otro no de manera paternalista sino de manera desinteresada y noble que para eso existen los maestros esa es la diferencia entre un maestro y por ahí la figura de no sé un profesor que el profesor quizás está más relacionado con una escala una cuestión jerárquica pero el maestro no el maestro es un guía esa es la diferencia la vocación del maestro es guiar bueno en Don Mario el intelectual orgánico es un guía pero en tiempos de tanta agitación como la que va a llevar a la generación del 28 bueno el hombre quedaba como un reaccionario sí bueno pero esos son los maniqueísmos Andrés esos reduccionismos como decimos siempre para entender de verdad ya para entender todo esto que estamos diciendo de Mario Briceño hay que empezar a leerlo eso sería lo primero leerlo al principio para entenderlo de verdad hay que entender como logró hacerlo él la naturaleza venezolana y eso es lo difícil entonces seguimos acá porque aún dentro de esta disputa entre positivistas que fue más teórica que práctica Mario Briceño siempre fue un hombre de pensamiento desarrollista un hombre republicano que abogaba que buscaba el progreso y que podía entender que el progreso tiene etapas que el poder muta y la sociedad también por eso entendió en su momento la necesidad o la lógica de un hombre como Gómez y la necesidad lógica de una transición hacia un sistema completamente distinto como el que vino con López Contreras y Medina Angarita él veía ese proceso pero estando Gómez hay una larga e interesante correspondencia entre los dos por ejemplo en una ocasión se escogió a Mario Briceño y a Gorri para que escribiera la biografía de Gómez ese libro creo que nunca se hizo imagínate que se hubiera hecho imagínate que se hubiera hecho pero es interesante verlo desde ese Mario Briceño y a Gorri de esa época ahora muchas veces don Mario envió cartas directas a Gómez para interceder por presos políticos por ejemplo por intelectuales exiliados y Gómez lo escuchó así como escuchaba a hombres más cercanos a él como es el caso de Arcaya ya para el año 25 tenemos a una persona que ha sido director de política y encargado de la Secretaría del Estado de Mérida miembro de la Dirección de Política Internacional de la Cancillería con hombres como Lisandro Alvarado Jacinto Fonbonapachano y José Antonio Ramos Sucre o sea todos unos cuartobates cada uno en su campo todos cuartobates en esa época todos eran unos duros es increíble así es y al mismo tiempo bueno ha sido docente director de Liceo Andrés Bello secretario de la Cámara de Diputados que se lo decías antes cónsul de Venezuela en Nueva Orleans en ese momento el tipo tenía 28 años una pelusa una pelusa me deprime me deprime me siento deprimido no he hecho nada con mi vida bueno dos años después en 1927 lo nombran presidente interino del Estado Trujillo ante el fallecimiento del doctor Amadur Kati y en 1928 tiene tres cargos distintos fíjate tú jefe civil de la Ciudad de Valencia funcionario de la Agencia de Navegación de la Guaira y secretario de la UCB ya que entramos en una etapa interesantísima de su obra porque sus escritos empiezan a figurar cada vez más escribe de manera mucho más pródiga más generosa y empieza a configurarse a consolidarse lo que va a ser su línea de pensamiento desde ese momento y para toda la vida con respecto a qué es ser venezolano o qué debería significar el ser venezolano y una de las primeras cuestiones que don Mario ataca es el regionalismo separatista a mí siempre me ha parecido bien interesante que no solo en el siglo XX también en el XXI y esto lo hemos visto en las grandes manifestaciones del 2014 y el 2017 las regiones fronterizas los estados andinos pues son los que muestran como un mayor sentimiento de nación no sé si te has dado cuenta bueno en eso todo Gómez tú sabes perfectamente que durante casi 400 años la región andina era un limbo fue un limbo había quienes se sentían más neogranadinos o colombianos que venezolanos pero es verdad que tenemos un ejemplo los mayores defensores de la unidad de Venezuela en la primera mitad del siglo XX fueron casi todos andinos después yo te voy a prestar un libro de Arturo Guillermo Muñoz que explica específicamente eso una tesis bien interesante está chévere lo hubieras pasado antes y explicábamos acá también claro pero es interesante y Mario Briciño fue una evidencia de eso ahora volviendo a lo que decía por un lado está ese tema que también va de la mano del fin del caudillismo regionalista concebir a Venezuela como una totalidad no como un todo no como una mezcolanza de regiones y de intereses dispersos no 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 una totalidad y hay un artículo muy bueno de don Mario también llamado el hombre nuevo que estamos luchando para conseguirlo ¿por qué? porque en ese artículo Mario Briciño y Iragorri rebate la tesis marxista punto por punto y propone incluso la perfectibilidad del hombre que es algo que ya está patente en el pensamiento católico occidental sin ese instinto destructivo propio del marxismo o sea no es el hombre nuevo del marxismo es el hombre con sus vicios y con sus virtudes el hombre el hombre posible perfectible ok siempre perfectible no la perfección perfectible yo tuve el chance de leer eso hace muchos años cuando estudiaba en la central pero ahora no lo he podido conseguir una lástima ya lo vamos a conseguir y también Andrés hay que sumarle a eso que comentas que este es el momento en que Mario Briciño Señoras Gorri prácticamente introduce dentro de la historiografía venezolana los estudios antropológicos y específicamente los etnográficos o sea el estudio cualitativo de una sociedad ¿en dónde? en sus valores en sus costumbres en su sistema de creencias bueno es que casi todo lo que él hace en términos de historiografía es etnología sí pero yo digo más bien desde este periodo en adelante él se consolida por decirlo de alguna manera su perspectiva investigativa menos mal que dijiste investigativa y no historiográfica ahí porque si no ya nos iba a caer más de un licenciado diciéndonos la etnografía no es una corriente historiográfica obviamente no lo es pero bueno hay gente que se enfoca en las cosas que no son cuando escucha estos programas hay de todo pero sí volviendo al tema etnográfico etnológico como lo quieren llamar las dos formas son perfectamente viables hay dos ensayos muy buenos de mario briseñera gorri que son de los años 28 1 y el otro del 30 que son sistema monetario de los timotocuicas y notas sobre arqueología venezolana y es que uno se pregunta ¿hay algo sobre lo que este hombre no haya investigado? lo que pasa es que si uno compara a don mario con su ponte uslar pietri está claro que uslar tuvo mucha mayor relevancia por su presencia en los medios por su programa porque también era más carismático mario briseño era un intelectual puro era un hombre de letras puro pero ambos son diría diría don mario intelectuales orgánicos hombres que surgen de lo venezolano entienden lo venezolano y además se preparan se forman para explicar lo venezolano y es gracias a esos trabajos antropológicos también que en 1930 le dan ya un sillón en la Academia Nacional de la Historia el sillón de don Lisandro Alvarado 33 años 32 años con quien trabajó por cierto con Lisandro Alvarado trabajó con él ya lo dijimos en la cancillería pasa que don Lisandro murió en el año 29 y bueno al año siguiente creo que el único venezolano vivo que podía sentarse en ese sillón y mantenerlo a la misma altura era Mario el señor Agor les vamos a dejar por cierto su discurso de orden al momento de entrar a la Academia piensan que cuando una persona entra a una Academia tiene que dar un discurso y otro que le responde ese discurso se llamó el conquistador español los fundadores de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo la contestación es algo que siempre se da la realizó el doctor Luis Alberto Sucre nace también por esta fecha su primera hija María Briseño Picón que después se convertiría en la esposa del doctor Miguel Ángel Bureli Rivas capaz lo recuerda porque lo mencionamos fue candidato del FND en su momento y por extensión es la madre del doctor Pedro Bureli que es un empresario y ex directivo de PDVSA muy conocido ahora a mí me gustaría hacer ahínco en un asunto porque ya hemos dado bastantes datos cronológicos eso es algo que figura con mucha claridad en uno de sus libros más importantes lo que quiero hablar que es en tapices de historia patria un libro del año 34 y es algo con lo que yo estoy muy de acuerdo diría que estamos estamos muy de acuerdo sí exacto bueno estamos muy de acuerdo porque lo hemos dicho acá de mil y una maneras y ha estado presente como un mantra siempre repitiendo que es la idea de conocerse a sí mismo para poder saber dónde está parado uno y hacia dónde se dirige esto aplica por supuesto a la idea de venezolanidad en tapices de historia patria la idea fundamental es que el progreso la perfectibilidad de los venezolanos es posible en la medida en que conozcan sobre todo comprendan su propia historia esa es una idea platónica que atraviesa además todos los textos de Mario Briseñera Gorri y no por platónica es idealista o inalcanzable nosotros nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar frases como amor platónico para hablar de un amor imposible cuando en realidad se trata de algo completamente ajeno a esa idea Platón ni siquiera lo planteó de ese modo el amor en Platón es el impulso hacia la belleza pura y la belleza pura ¿qué es? bueno la belleza que no es simplemente física sino también espiritual la que produce eso que conocemos como contemplación o admiración incluso y en Mario Briseñera Gorri lo platónico sería ¿qué cosa? bueno la comprensión el conocimiento y el análisis de nuestra historia y lograr a través de eso que consigamos amarnos a nosotros mismos sentirnos orgullosos de lo que somos por lo que somos en realidad desde el punto de vista moral ético desde el punto de vista de los valores eso es básicamente el hombre está respondiéndole al chauvinismo con casi un ciclo de diferencia claro lo que pasa es que el chauvinismo no era nada nuevo y no lo ha sido nuevo nunca todos los caudillos del siglo XIX lo usaron y creo que en la historia ha estado presente siempre los sofistas eran chauvinistas también en algún punto hasta los próceres de la independencia usaron el chauvinismo en Venezuela Antonio Locati Guzmán fue el más grande patriotero que tuvo el país cuidado porque nos pueden acusar de otras cosas que nos van a acusar porque si es una realidad histórica es así Antonio Locati Guzmán es una cosa Guzmán Blanco es otra pregunta pero es exactamente eso Venezuela no puede no va a poder mejorar ni perfeccionarse ni corregirse ni solucionar todos sus problemas y antes no se conoce a sí misma y al conocerse tiene que ver sus vicios para corregirlos y sus virtudes para defenderlas ahí está la belleza real de lo venezolano en ese entendimiento no en el salto ángel o si Nicole Kidman se come una arepa o las de siempre ¿no? o los youtubers que van a al salto ángel cuando entendamos eso y esto no es idealista es concreto según Don Mario y según Andrés de la Chiesa y estoy seguro según Francisco Pérez Aliares también ahí vamos a saber progresar vamos a saber dónde estamos parados quiénes fuimos sin prejuicios sin obstáculos ideológicos y entonces vamos a saber quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser así que léanse ese libro se los imploro tapices de historia patria no tiene pérdida yo creo que además eso se está dando otra vez Andrés esto de volver a la historia al conocimiento de la historia pasada para comprender el presente mejorarlo y cómo construir el futuro porque eso fíjate se daba mucho con los positivistas y también con los ilustrados franceses esa idea de que el progreso es inevitable pero también ha sido mal interpretado ¿no crees? porque por ejemplo los positivistas venezolanos como Mario Briseño y Agorri no creían que el progreso era inevitable sino que era posible pero eso sí trabajando construyendo sacrificando estudiando no era algo que se daba por una generación espontánea exactamente el problema es que la modernidad o mejor dicho corrijo la posmodernidad que trajo consigo la idea de lo relativo de lo subjetivo y lo llevó al extremo en el cual no hay ninguna totalidad todo está roto todo está fragmentado lo que hizo fue crear una desconfianza generalizada en el progreso o en la posibilidad del progreso más aún haciendo uso de la historia porque en la modernidad no hay historia está todo roto entonces otro fruto más del pensamiento de la izquierda bueno así es casi todos o todos los fundadores de la filosofía postmoderna fueron marxistas a mí me gusta mucho y volvemos a Don Mario una idea que él tiene y es la de cómo el concepto de igualdad que no es lo mismo que igualitarismo nace en España y no en la Francia revolucionaria ahí se diferencia mucho de Arturo Uslar Pietri porque para Mario Briceño y la Gorri lo único que niveló a los hombres en la Francia revolucionaria fue la guillotina nada más que se la aplicaron a toditos por igual pero leyes como las de Indias instituciones como el Cabildo o los fueros regionales e incluso el mismo espíritu de aventura típicamente español fueron más importantes para el desarrollo de la idea de individuo de derecho individual que todo lo que haya podido generar por acción o por omisión la Francia del siglo XVIII o la Norteamérica del siglo XIX y ahora este es un debate muy interesante a veces es un debate muy enconado y la gente va y se arranca los pelos por esas cosas se quedan calvos entre hispanistas y los defensores de la independencia y lo más gracioso de todo es que los dos grupos tienen razón pero los dos grupos están equivocados o sea tienen razón en defender lo que defienden pero están equivocados en el enfoque Venezuela sin España no existe ni como concepto ni como nada absolutamente y al mismo tiempo Venezuela es otra cosa América es otra cosa y ahí está el tema el maniqueísmo nunca lleva a nada bueno es más Andrés en el espíritu independentista hay más de España que en la España de esa misma época es que no hay nada más español que Bolívar eso lo dijo nada más y nada menos que Miguel de Unamuno la generación de la independencia es el fruto de la mentalidad de la audacia de la cosmovisión española y en ese momento Venezuela fue más española que España y como era más española que España y Fernando VII se convirtió en un demagogo y en un enemigo de todo lo español o de cuanto español había en Venezuela pues valga la redundancia y perdonen que me repita lo más español que podían hacer era independizarse que curioso por eso es que Pablo Victoria me da dolor de cabeza pero acá está ese elemento y no se confundan eso no deja de lado el hecho de que somos un pueblo mestizo que somos americanos pero cuando fuimos más españoles fue cuando decidimos separarnos de un reino que estaba en decadencia en esa mentalidad y esto lo explica muy bien Mario Briseñera Gorri estaban presentes el cabildo que fue fundamental para el proceso independentista y estaba presente el concepto de fuero regional y otra cosa interesantísima por cierto que la hemos visto en Adriani en Uslar y hasta en Renio Tolina es la defensa que Mario Briseñera Gorri hace de la agricultura y la relación que plantea entre esta y la educación es más hay una metáfora por ahí del maestro como alguien que planta una semilla pero este tema de la agricultura como verdadera solución no solo económica sino hasta espiritual por la relación que el hombre establece con su trabajo con la tierra con el fruto de la tierra es hasta poética es espiritual porque es una cosmovisión y una convicción cristiana en la cristiandad y particularmente en el catolicismo la agricultura tiene un papel importantísimo por eso vuelvo y repito acá lo español es muy determinante y yo creo que sigue teniendo ese papel hoy en día más platónico que otra cosa pero que le debe ser devuelto platónico ojo en el sentido que les dije en el sentido real platónico asequible no de imposible pero que le debe ser devuelto a esta Venezuela pospetrolera educación y agricultura quizás turismo también como pilares sobre los cuales puede sostenerse y debe desarrollarse económicamente este país nuestro y bueno hoy vamos a cortar acá porque me parece que ya hablamos bastante y si no se nos va a ser increíblemente largo ideal y originalmente no íbamos a dividir la vida y la obra de María Briceñera agorriendo los capítulos pero de verdad ahora que lo vemos y a medida que nos vamos metiendo en el tema que es tan rico y tan lleno de cosas para hablar que vale la pena separar los capítulos hay mucho para sacarle es alguien que merece ser estudiado a profundidad así que sí hoy vamos a cortar acá quédense tranquilos que próximamente en una semana venimos con la segunda parte gracias nuevamente a Francisco que se está por acá a nuestros mecenas a Laureano Márquez por ser la voz de este episodio y del próximo y por supuesto a todos los que nos siguen a los que han esperado durante todos estos meses por su infinita y hermosa paciencia los quiero mucho y nos vemos la próxima chau 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 Gracias.